José Gómez, gerente general del escogido Béisbol Club, tu impresión de esta primera práctica oficial del conjunto. Recibimos un excelente grupo de jugadores desde el mismo primer día, muchos de los cuales se proyecta que pueden estar en el roster del equipo desde la misma primera semana. Gente como Eliezer Álvarez, Miguel Gómez, Luis Liberato, Randy César, César Puello, Enis Romero y un grupo también de muchachos jóvenes que van a pelear un puesto este año, además del grupo de invitados ya más veteranos. Yo creo que es una excelente cantidad de jugadores y calidad de jugadores para un primer día de práctica y estamos listos ya para iniciar nuestro camino rumbo a la temporada que se aproxima. Importante también la presencia veterana porque Enis Romero está aquí junto con otros veteranos de la liga también. ¿Qué tan importante a tu juicio es tener jugadores de esa categoría aquí bien temprano? Bueno, tener gente como Willy García, como Enis Romero que ya mencionaste, como Danny Richard, Rafael Hinoa desde un mismo primer día, pues es bien importante porque esos muchachos jóvenes que están llegando ahora, pues pueden recibir de inmediato el soporte de esos jugadores veteranos. Además de que ellos, todos, los que acabo de mencionar y otros que se irán integrando en los próximos días, pues también tendrán roles importantes en el equipo. Yo creo que ese grupo de veteranos le va a servir de soporte a los muchachos jóvenes que van a empezar jugando con el grupo y que van a recibir su primera oportunidad en la liga este año. ¿Puedes mencionar algunos nombres que estarían integrándose también en la semana? Bueno, ya recibimos confirmación de que Wilkin Castillo va a estar por aquí desde el viernes. Él estuvo jugando playoff en Estados Unidos y se quedó por allá. Su familia reside en Estados Unidos y se está tomando un par de días más. Además de Willy Castro, que también está allá en el país y va a integrarse probablemente mañana o pasado mañana. Y Kelvin Marte. Yo creo que ya con ese grupo, más Henry Martínez, que llega hoy al país también y que aunque salió en el listado de fatiga extrema, pues ya conseguimos el permiso para que actúe con el equipo, aunque con algunas restricciones, como es normal, porque ha subido mucho su nivel después de haber tenido una temporada agradable con el escogido la temporada pasada, pues ese grupo, conjuntamente con los que están aquí, es el grupo de material nativo con el que nosotros pensamos iniciar. No vamos a tener que estar esperando integraciones tardías o más cerca de la temporada más que el grupo de importados, el grueso de importados que va a empezar a llegar en la primera semana de octubre. Patiga extrema, ya la mencionaste, salieron alrededor de 25, 26 nombres de jugadores del escogido Baseball Club ¿qué tanto afecta esto a los planes del escogido? La mayoría de los nombres que salieron en el listado de fatiga extrema, ya nosotros estábamos preparados para que ellos salieran. Fuera de ellos, pues salieron tres nombres, yo diría, que son fundamentales para el equipo. Uno es Pedro Beato, que ya nos comunicamos con el equipo de los Phillies y él fue sacado del listado y podrá actuar con el equipo sin ninguna restricción. Henry Martínez, que ya lo mencionaba, que va a actuar, aunque con un plan de picheo. Y también Franchi Cordero, que mucha gente se sorprendió de verlo en la lista, pero es automático por la cantidad de días que duró en la lista de lesionados. Franchi mantiene su mismo plan, su mismo plan de trabajo, ya está jugando en la Liga Instruccional de Arizona y nosotros esperamos que esté con el equipo y inmediatamente reciba el alta médica. Ya el resto de jugadores que salieron en el listado, pues nosotros sabíamos y no estaban en los planes inmediatos del equipo. Nos sentimos bien de que gente como Miguel Gómez, de que gente como Erick González, como Jorge Polanco, como Fran Milreyes, no salieron en el listado y eso quiere decir que la integración de ellos solamente dependerá de que ellos decidan jugar con el escogido y estamos confiados de que en algún momento de la temporada se van a poder uniformar con el equipo. Tengo que preguntártelo y vas a tener que acostumbrarte a este tipo de preguntas en tu primer año como gerente general. ¿Qué dijiste en tu primer discurso, si se lo puedes decir a la gente también aquí en la práctica de los leones? No, hoy es un día para uno presentarse primero, darse la bienvenida y reiterarle a los jugadores y al cuerpo técnico que nosotros somos una familia que estamos empujando hacia un mismo objetivo y que la disciplina y el respeto al juego van a ser muy importantes para que nosotros lleguemos hasta allá. Independientemente del talento que nosotros tenemos aquí en el terreno, lo que hace diferente al escogido es esa capacidad para aislar las cosas que están sucediendo alrededor del equipo y solamente concentrarnos en ganar juegos en el terreno. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros vamos a llevar, un mensaje de que nosotros tenemos un grupo unido, un grupo sólido, con un buen coaching staff, con un buen staff de operaciones que va a salir ahí a hacer su mejor esfuerzo para obtener la corona, que es lo que todos queremos. Gracias José. Vamos a esperar entonces que los entrenamientos del Escogido Béisbol Club transcurran bien. Gracias a ti Melo y un saludo a todas nuestras practicas.